Hola, mi nombre es Alan Guzman, nací en Santa California, me creé en México, Tijuana, yo cruzo a las 6 de la mañana a Estados Unidos, me levanto a las 4 de la mañana en Tijuana y tengo que ser una hora en fila, casi de lunes a sábado para venir a Estados Unidos y regreso a mi casa hasta las 8, 7 de la noche. Hola, mi nombre es Sebastián, me cruzo la boda todos los días, no me gusta dejar en dos países porque tengo que despertar tarde y viajar mucho y estoy cansado de viajar, porque he estado trabajando en mi vida. San Diego es muy hermoso, me gusta estar aquí porque es donde todos mis amigos están. Es mejor aquí, la educación es mejor, porque los maestros aquí te explican mejor, te explican ejemplos, proyectos. Para vivir se me hace mejor en San Diego, por la seguridad, por todo, se me hace mejor aquí en San Diego. Mi favorita de T.J. es la comida, me gusta los tacos, las tortas. Mi segunda cosa que me gusta de él es la cultura, es un festival ahí. Cuando te vayas, hay partidas de todo el tiempo, donde te vayas, cualquier día en la ciudad, hay música, es un festival. Y la comida, la comida es mejor, me gusta más la comida mexicana. Y en Tijuana hay más cosas, Sebastián no me deja mentir, en Tijuana hay muchas cosas como los mercados, muchos malls, mucha gente de diferentes partes. Hay más gente en Tijuana que en San Diego, y hay muchas cosas interesantes. ¿Qué piensas de las advantages de ser un transporter? Bueno, la primera cosa es la lengua. No tengo español, no tengo inglés, eso es bueno. Si intentas obtener un trabajo, ellos te van a contratar si no tienes lenguas. ¿Qué es la principal cosa que haces cuando vas a San Diego? Para la escuela. Venir a la escuela, estudiar, aprender, acabar de aprender en inglés, que aún me falta. Yo do like TJ, pero al mismo tiempo, yo creo que sería mejor si me mueve a San Diego, porque de la distancia de lo largo. Y así, sería más fácil ir a la escuela y tener mi trabajo hecho. Si vivía más cerca de la escuela, estaría viviendo en Tijuana. Así es por lo que yo vivía en San Diego. Si tuviera una decisión, ¿viste venir aquí o estaría en Tijuana? Yo vine aquí, vine aquí. ¿Por qué? Porque es mejor de la vida. Es más seguridad, más cultura, más... Más hate. Sí. 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 Sí.